en el cual pueden ingresar y descargar el documento que les acabo de enviar a la coordinación para que puedan tener más o menos un acercamiento de cuáles son las opciones que vamos a encontrar en las pestañas de fuente y de párrafo en este sector de grupos con el objetivo de que puedan tener una forma más directa de desarrollar algunos ejercicios prácticos que vamos a hacer. Ahora, vean, este formato de grupos para fuente y párrafo se va repitiendo constantemente. Dentro de la primera definición que ustedes pueden observar, dice lo siguiente. Existe dos grupos de barras de herramientas en el programa Word de Office 2007 en adelante. Yo les había dicho en la clase previa, en la primera, que las opciones de Microsoft Word no cambian. Se mantienen prácticamente similares. Y recuerden que este Word, hacer un software de edición de texto, no va a presentar mayores cambios significativos. Es más, van a encontrar los mismos íconos y formas o botones que hayan encontrado en versiones pasadas, como la 2007, hablando de las más conocidas, la 2010, la 2013, la 2016 o la 2019. Otras versiones de este programa no van a ser incompatibles con las opciones que hoy veamos. Así que cualquier versión que tengan, no se preocupen porque estos botones van a ser muy repetitivos. ¿Ok? Muy bien. Este archivo va a servirles a ustedes para que al final de la clase tengan más o menos un esquema de cómo trabajar con un documento. ¿Sí? Un resumen, por decirlo de alguna manera, de todas las opciones que vamos a ver y vamos a trabajar a detalle el día de hoy. Muy bien, chicos. Si hay alguna consulta hasta ese punto, por favor, me la hacen saber. Yo los leo en los comentarios para poder continuar. ¿Todo claro hasta el momento? Ok, ahí veo sus bracitos levantados, sus pulgares hacia arriba. Excelente, chicos. Muy bien. Vamos a abrir, como ya sabemos, un documento nuevo en Word. A ver, como bien recordamos algunas de las cosas que hemos visto en este curso, ¿no? A ver, por ejemplo, nosotros sabemos que para generar un documento nuevo, tranquilamente hemos podido hacerle doble clic al ícono de la pantalla que está en el escritorio y decir documento en blanco nuevo. Esa es una forma. Otra forma también ustedes recordarán, haciendo un breve repaso de lo que habíamos visto en la clase anterior, que era hacer un botón en el triangulito, perdón, en el botón de inicio, un clic en el botón de inicio, que se llama Windows, más el símbolo R. Acá voy a ubicarme para que puedan ver en esta imagen del teclado. Acá está el Windows, ¿ok? Y el R. Y nosotros tranquilamente hemos podido obtener una ventana emergente que dice Ejecutar, a la cual le vamos a escribir la palabra WinWord. Así como la ven, WinWord. Y hemos podido abrir de tal manera que nuevamente se genera, pues, un documento en blanco. Todas esas formas es importante que las vayamos recordando para no olvidarnos, ¿ok? Muy bien. Una vez que hemos tenido este documento en blanco, vamos a comenzar a trabajar con los estilos distintos que me muestra Microsoft Word. Veamos. Habíamos dicho que para generar un texto aleatorio, random, haciendo la traducción del término al inglés, se escribía la palabra o las letras R-A-N-D. Y se ponía un paréntesis abierto y un paréntesis cerrado. Si tú hacías esto, aleatoriamente te daba una cantidad de párrafos que Microsoft crea conveniente. Entonces, generalmente bota entre cinco o seis párrafos. Pero si yo quiero que me bote una cantidad precisa de párrafos, le voy a poner entre los paréntesis la cantidad que yo quiero. Voy a comenzar con un solo párrafo, ¿ok? Entonces, le pongo uno nada más. Doy Enter. Que no recuerden, el botón de Enter es el botoncito que está acá. Algunos lo tienen como entrar o simplemente la flecha que ustedes ven. O podrían darle clic al botón inferior derecho que se llama Intro. Porque al final tienen la misma función, ¿ok? Entonces, ya sabemos cómo es el procedimiento. Damos Enter. Después es clic en el sol. Y Microsoft Word nos acaba de proporcionar un párrafo, ¿no? Un párrafo aleatorio. Que dice un texto también aleatorio. Habla sobre un video que proporciona una manera eficaz. En fin, eso es lo de menos. Ahorita lo que vamos a hacer es verificar cuáles son las características iniciales que nos da este software, este editor de texto, cuando generamos un texto aleatorio, un texto cualquiera. Mira lo que sucede. Por defecto, el programa nos indica que la fuente con la que va a trabajar es en la versión de estilo Calibri. ¿Qué es Calibri? Calibri es una fuente de tema. ¿Exactamente qué es eso, profesor? En resumen, es un tipo de letra, nada más. ¿Sí? Es un tipo de letra por defecto. Es más, dice Calibri entre paréntesis cuerpo. ¿Por qué? Porque hay otro que es Calibri Light, que cambia un poquito su estructura. Es un poquito más estilizado. Pero prácticamente se resume en eso. Cuando nosotros abrimos cualquier documento y escribimos sin mirar la fuente, por defecto, un gorro nos va a botar este tipo de fuente o tipo de letra, ¿no? Calibri. ¿Con qué letra? Con la número 11. Esto representa el tamaño de la letra. ¿Sí? Obviamente, si yo le doy un número más pequeño, la letra se hará más pequeña. Y si le doy un número de letra más grande, crecerá esa letra. Lo podemos comprobar rápidamente. Por ejemplo, sin siquiera machucar un botón, simplemente arrastrando. Miren, cuando yo me acerco del 11 al 10, se va reduciendo la letra. Al 9 se va reduciendo. Al 8 se va reduciendo. No he hecho ningún clic, porque si le doy un clic, ya se transforma completamente en el número que indico. Repito, si yo voy moviendo el cursor, miren cómo se hace hasta en proporciones grandes, ¿no? Ya exageradas. Vamos a dejarlo en una letra número 14. O 12, vamos a dejarlo. Le hacemos clic en 12. Y ahora sí, ya se transformó nuestro párrafo en ese número de letra, ¿ok? Profesor, ¿hay otra forma de hacer esto en vez de estar seleccionando número por número? Bueno, también hay otra forma, que es los valores que están al costado. Miren, acá dice claramente, voy a darle un zoom, por favor. Me gustaría que lo vean muy bien. A la derechita del número, o sea, el tamaño de la fuente, dice aumentar el tamaño de la fuente. Y nos dan una especie de comando que dice control más el mayúscula más el símbolo de desigualdad que nosotros en matemática, que lo hemos visto quizás en primaria o en secundaria, se lee mayor, mayor que, ¿no? Claro, esto podría parecer un poco complicado, pero simplemente te está diciendo que machuques el control, que no dejes de soltar el botón de control, machuques mayúscula, que no dejes de soltar el botón de mayúscula y que a la vez machuques el botón de mayor que, o sea, de esa desigualdad. Podríamos hacerlo de esa forma o simplemente hacer clic en esa letra A que tiene una flechita hacia arriba y que te está diciendo que la letra va a aumentar. A ver, comprobémoslo si es tan así como nos están diciendo. A ver, vamos a ver. Ese era el texto que teníamos. Le vamos a dar... Le vamos a dar un clic acá y como se darán cuenta, va creciendo, ¿no? Si nosotros nuevamente hacemos un clic, sigue creciendo. Un clic sigue creciendo. Profesor, ¿y qué pasaría si le doy clic en el botoncito de la derecha? Pues ahí, mira, me dice el resumen del uso del botón. Su función es disminuir el tamaño de la fuente. Es decir, sencillamente hace lo siguiente. Voy a reducir el tamaño de la fuente consecutivamente. ¿Ven? Voy a hacer una pregunta para saber si están atentos, ¿ok? A ver, si es que están atentos, yo estoy seguro que ustedes me van a responder. Lo habíamos dejado en letra 12. Ahí está. La pregunta es la siguiente. Mucha atención, ¿eh? ¿Qué piensan que existe como diferencia principal entre esas dos opciones? Profe, ¿cuáles dos opciones? Las opciones son las siguientes. Si yo quiero aumentar o disminuir la letra mediante esta cantidad o este conjunto de valores del tamaño de letra, o utilizando estos botoncitos de la derecha, que son el A con flechita arriba o el A con flechita hacia abajo. ¿Cuál creen que sea la diferencia? Los leo. Unos 10 segunditos. A ver, ¿quién me da la respuesta? ¿Cuál es la diferencia principal entre utilizar esto y lo de la derecha? Porque al final, su objetivo es prácticamente el mismo, ¿no? Aumentar el tamaño de la letra o disminuir el tamaño de la letra. A ver, quiero leerlo, por favor. Vamos a ver. ¿Es más personalizado? ¿Es más rápido? ¿Uno se puede personalizar y el otro no? Ya, muy bien. ¿Cuál sería el más personalizado? Maciel nos pone el más rápido, pero el tipo de fuente de la letra sería igual. La rapidez. Muy bien. Quiero que se fijen en algo que muchas veces el estudiante no se da cuenta. ¿Y qué es esto? Miren, cuando hacemos acá una especie como de despliegue, estos botones comienzan de una manera que va desde el valor 8. Pasan al 9, al 10. Hasta ahí no hay ningún problema. 11, 12 y el 12 ya no se vuelve 13. Se vuelve 14. Y luego ya no se vuelve 15. Se vuelve 16. Y luego ya no se vuelve 16. Se vuelve 18. ¿Qué está pasando? A partir del valor 12 se vuelve como un crecimiento en valores pares. O sea, de 2 en 2. Esto lo hace con un objetivo, Word, de que la persona, cuando está indecisa en el tamaño de letra, pueda tener un salto más amplio. O sea, no estar probando del 10 al 11, al 12, al 13, al 14, al 15, porque sería quizás un desarrollo de tiempo muy grande. Y la persona quiere experimentar con qué letra más grande puede llegar a tener lo que ella busca. Quizás quiere una letra muy a su medida. Y entonces no necesita estar buscando uno por uno. Y por eso este Word lo que proporciona es ese salto de 2 en 2 a partir del 12. Es claro lo que dicen algunos compañeros en el chat, que el otro es más rápido. ¿Por qué? Porque yo estoy probando con la flechita hacia arriba o hacia abajo en disminuir la letra. Muy bien, chicos. Esto es algo importantísimo. Me gustaría que quede muy claro. Preguntas hasta esa parte. ¿Todo bien con esa partecita? A ver, los leo, por favor. Excelente. Muy bien. Genial, genial. Por ahí veo sus reacciones y eso me encanta. Vamos a continuar con otros botoncitos que están ahí a la derecha y que es importante que los conozcamos. Después de ver el tipo de letra, después de ver el tamaño de la letra, en las dos formas que podamos verla, está el botoncito de acá que tiene una letra en A mayúscula y A minúscula. Y tiene el siguiente nombre. Se llama de la siguiente manera. Ahí lo dice. Mira, cuando tú acercas, el puntero dice cambiar mayúsculas y minúsculas. Esto puede ser muy importante, chicos, muy importante para presentaciones de trabajo o cuando hablamos de nombres propios, ¿no? O cuando estamos refiriéndonos a nuestros apellidos o nuestros nombres. Esto es muy importante. ¿Por qué? A ver, veamos una cosa. Cuando le damos clic en la flechita, nos botan varias opciones. Nos dice tipo de oración, minúscula, mayúscula, poner en mayúsculas cada palabra y alternar mayúsculas con minúsculas. Esto es opciones que tú las puedes trabajar por separado o puedes trabajarlas de acuerdo a la necesidad que tú tengas. Yo te doy un caso muy particular. Vamos a observar el siguiente. Mucha atención, ¿ok? Veamos el siguiente caso. ¿Se acuerdan de la clase anterior que hablamos de un grupo de estudiantes que habían elegido diferentes oraciones para trabajar con ella? Bueno, en este caso vamos a hacer algo similar, pero imaginemos que este grupo de estudiantes ha presentado su trabajo a el docente que le corresponde y la persona encargada de tipear el trabajo ha comenzado a poner los nombres y apellidos, o perdón, los apellidos y nombres para que se vea el orden correcto de la portada del trabajo, de los cinco estudiantes a los cuales se les tiene que evaluar por su trabajo. Entonces, esta persona, como está muy apurada, ha escrito esto. Alvarado Juan. ¿Sí? Miren lo que pasa. Le doy Enter y sigo. Chávez José. Ahí está. Sigo. Leónel. Vamos a ponerle su nombre acá. Leónel, junto con su apellido, vamos a ponerle Guevara. Ahí está. Y aquí cerquita nada más, como lo ha hecho apurado, como lo ha hecho apurado, le vamos a poner Luis García. García. Y para finalizar, Ángela Zulueta. Ahí está. Listo. Ya está. Como se darán cuenta, esta no es una presentación correcta de los apellidos y los nombres. Hay expresiones que están con mayúscula, otras con minúscula, otras que están muy juntas, otras que primero está el apellido y luego el nombre, y otras en donde está primero el nombre y luego el apellido. Vamos entonces a aplicar varias de las herramientas que vimos en la clase anterior y algunas otras que veremos hoy. Por ejemplo, lo primero que yo podría hacer es que los apellidos sean el inicio y luego el nombre sea el final de la forma de tipificar a estos estudiantes. Por ejemplo, Alvarado Juan está bien, pero no me convence que Juan esté con minúscula la primera letra. Ustedes saben que debería escribirse con mayúscula. Podríamos hacer esto, ¿no? Quitar el J minúsculo y poner el mayúsculo. Nada más. Pero vamos a dejarlo ahí para ver cuál es la opción que me da mi querido Word. A ver, yo lo que voy a hacer es quitarle en él, ya saben, lo cortamos. Ahí están viendo la opción. Cortamos, cortamos esto y lo pegamos después de Guevara. Miren lo que pasa con Word. Word inmediatamente ya hace la distribución de quién, de que la primera palabra que con la que comienza un texto se vuelva mayúscula. ¿Ok? Entonces, yo tengo que darme cuenta que esta opción es fundamental. Ahora veamos qué pasaría si Luis Guevara y Leonel, vamos a hacer este ejemplo, esté todo junto. ¿Sí? ¿Qué pasa si yo le doy a Luis un Enter? ¿Cambió la letra? No cambió. ¿Pero qué pasaría si le doy a Ángela un Enter? ¿Cambió la letra? Tampoco cambió la letra. Entonces, si es que yo simplemente doy un Enter, miren, a esto, lo que estoy haciendo es que el texto comience con mayúscula. ¿Ok? Entonces, yo tranquilamente puedo poner huesos humanos y por defecto Word hace que la primera palabra arranque con una letra mayúscula. Pero si por el contrario, esta palabra ya viene con una minúscula desde antes y yo le doy Enter, sigue estando con minúscula. Esto puede parecer algo sencillo, de hecho lo es, pero es necesario porque a veces estas cositas se nos van en un informe grande, en un trabajo, no sé, de 15, 20 páginas y tenemos que estar una por una corrigiendo. Eso no quiero que les pasen sus futuros trabajos. Vamos a continuar, ¿Ok? Como hemos dicho, primero apellido, luego nombre. Alvarado Juan está bien, Chávez José está bien, Guevara Leonel está bien, García Luis debería ser, como lo estoy mencionando, quitar Luis y pegarlo acá. Listo. Y Ángela Solomenta también, deberíamos quitar a Ángela, cortar y su loeta lo pegamos, pegar, pegar, conservando solamente el texto. Bien, fíjense que Ángela está un poquito separada de su loeta, así que le cortamos un espacio y ahora están separados todo por un espacio. Obviamente esa no es la respuesta final, solamente he ordenado los apellidos y los nombres, nada más. ¿Qué tendría que hacer? Seleccionar todo, irme al botón que mencioné, desplegar las opciones y lo correcto aquí sería poner cada una de las palabras en mayúscula, ¿no? Cuando inicia. Entonces, ¿qué va a pasar? Lo siguiente. Alvarado, Juan, Chávez, José, llevar a Leonel, García Luis y su loeta Ángela comienzan todos ya con mayúscula, tanto el apellido como el nombre. Chicos, estimados participantes, no se olviden, porque por ahí algunos me pueden escribir, que siempre nuestro Word tiene una opción de diccionario que te solicita o te sugiere una corrección. Por ejemplo, en este caso Chávez tiene, ¿no? Una versión que es con tilde, de hecho es la más clásica. Existen versiones sin tilde, existen versiones hasta que varían con la Z por la S. Es muy común. De hecho, acá lo ponen, miren. Pero entonces, nosotros vamos a hacer la corrección por Chávez y ya se quita esa línea roja que indica la corrección que debemos hacer. Pero en el caso de Zulueta, vamos a ver qué opciones nos da. Nos pone Zulueta o Zulueta. Supongamos que el apellido está bien escrito, pero ¿qué pasa con Word? Word no lo reconoce. Dice, no, en mi diccionario este apellido no es así. Pero en la vida real, su apellido sí es de esa forma. ¿Qué haríamos entonces? Le damos clic derecho y damos a omitir. ¿Ok? Y con eso ya se omite el error. Profesor, ¿qué pasaría si es que yo quisiera agregarlo al diccionario? Si tú quieres agregarlo al diccionario, le das en ese botoncito y entonces cada vez que tú escribas la palabra Zulueta en tu trabajo, ya nunca más va a tener que salir el error. Porque, por ejemplo, si nosotros simplemente escribimos por acá, estoy inventando, voy a copiar, Control-C, Control-V, Zulueta, le doy Enter, otra vez vota rojo, Zulueta, Control-C contra el V, otra vez vota rojo. Vamos a eliminar ese error. A ver, omitir todo y se ahorraron todos los errores para Zulueta. ¿Correcto? Muy bien. Esto ha sido un ejemplo sencillo, básico, con el cual podemos ir afianzándonos con el formato letra. Pero también existen situaciones en las cuales debemos de presentar todo con mayúscula. Como, por ejemplo, podría ser lo siguiente. Imaginemos que a mí me han pedido que todos, todas las marcas que representan algún producto las deba escribir en mayúsculas. Entonces, me ponen como ejercicio. 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 Editar mediante el uso de los grupos fuente y párrafo. Ya vamos a ver el grupo párrafo de aquí en unos minutos. Párrafo las siguientes marcas comerciales. Y vamos a poner pues que la primera marca es una marca de gaseosas. Vamos a ponerle gaseosa real. Vamos a ponerle a la siguiente marca Prestobarba. Prestobarba. La única. Única. Ahí está. Luego le vamos a poner este celulares. celulares A24. Ahí está. A24. Y vamos a ponerle alcohol medicinal. Medicinal. A, B, W, O. Ahí está. Estoy inventando unas marcas cualquiera. ¿Ok? Veamos. Estas marcas me están pidiendo que las edite de acuerdo a estos grupos de fuente y párrafo. Específicamente vamos a trabajar con fuente y vamos a darle diferentes opciones. Por ejemplo, imaginemos que esas marcas me las pidieran en versión mayúscula. Selecciono todo. Me dirijo al botón que representa a este tipo de estilos en mayúscula y en minúscula. Selecciono mayúscula y todo se volvió mayúscula. No tengo que estar reescribiendo toda la palabra y poniéndola en mayúscula. Simplemente la pongo de una vez por todas. Vamos a hacer varios cambios. Supongamos que yo quiero una letra muchísimo más formal. Generalmente en trabajos de investigación, presentaciones de resúmenes de artículos, tesis, se trabaja con el Times New Roman que es esta fuente que ven acá. Es una fuente muy formal, se ve muy bien para los trabajos. Vamos a darle esa fuente. Miren cómo cambió la letra. Mucho, mucho mejor. Y le vamos a dar una letra con tamaño 12. Ahí está. Y ahí está cambiando. Hasta ahí creo que todos estamos bien, ¿verdad? A ver, los leo en los comentarios. ¿Todos me están siguiendo? ¿Todo correcto por ahí? Excelente. Muy bien. Entonces, cuando yo observo esto, yo me doy cuenta de que no necesito escribir, si es que me olvidé, por ejemplo, ¿no? Que un título de un trabajo debía estar en mayúscula y lo he puesto en minúscula, no necesito volver a escribirlo. Simplemente selecciono y lo transformo a mi conveniencia a mayúscula o a minúscula. Ahora, hay tres opciones más dentro del grupo fuente que me sirven y mucho. Y lo vamos a ver a continuación. Estas tres opciones son muy clásicas. Si todos ustedes tienen a la mano el documento que les envié y que lo voy a abrir también a continuación porque es importante que ustedes lo vean, ¿sí? En el documento que se les ha enviado, vayan hacia la segunda página y dice grupo de herramientas de fuente. Ya hablamos de las dos primeras y de algunas más. Estas tres de acá que estoy señalando son unas opciones, unas herramientas que son clásicas y fundamentales. No cambian sus símbolos porque se mantiene el mismo botón desde versiones de hace 17 o 18 años y se llama las herramientas de negrita cursiva y subrayado. ¿Ok? Leamos un poquito para enterarnos de qué trata esto. La herramienta negrita permite asignarle un texto el estilo negrito, o sea, el estilo más oscuro de la letra habitual. Se logra desde el teclado con la letra control guiada de la letra N. O sea, yo machuco control y luego N y me sale negrita. Hagamos la prueba. A ver, ¿qué tal? Vamos a nuestro documento que estamos trabajando y quiero aplicarle solamente a prestobarba la única. Selecciono prestobarba la única, me dirijo hacia acá y puedo simplemente activarlo mediante el botón. Es decir, si yo pongo clic en esa N oscura se volverá oscuro el texto. Ya está. Profe, y si lo hago mediante el teclado facilito, mira, sales acá al teclado, chequéalo, me ubico en el botón control, que es este botoncito inferior izquierdo de tu teclado y te diriges al botón N. O sea, sin soltar el control machucas N. A ver, hagamos la prueba y ustedes en su casa, desde su computadora o su lacto pueden hacer lo mismo. A ver, veamos. Si atrás, control N, ahí está, se volvió negrito. Correcto. Profe, y si yo no quisiera que eso estuviera en oscuro, quiero regresarlo a su formato original. ¿Qué hago? Lo mismo, control N y regresa a la forma anterior. ¿Sí? Eso les doy como opción para que ustedes puedan ir jugando con los botoncitos. Siempre es importante no solo manejar esto con las herramientas que están arriba y con el mouse. No, también utilicen el teclado porque van a darse cuenta que a veces tiene sus mejoras en el tiempo. Ya se van a ir acostumbrando poco a poco. Segunda opción. Ya habíamos visto negrita. Pasamos a cursiva. Y aquí ¿Qué me dice cursiva como texto? Permite asignarle a un texto el estilo cursivo, o sea, el estilo inclinado, ¿no? Es muy interesante el estilo cursivo para casos, por ejemplo, donde se quiere dar un pensamiento, ¿no? Ahí queda muy elegante. O cuando se quiere dar abajo una nota o una explicación de algo en cursivo queda muy aclarado de que es algo que debes leer, ¿no? Que le pongas atención. Dice, se logra desde el teclado con la combinación de control con K. Veamos pues cómo sería esto. A ver, pasamos entonces al documento que estamos trabajando y vamos a aplicarle a celulares a 24 y alcohol medicinal a UO, le vamos a aplicar cursiva. Ya sabe, para cursiva yo simplemente necesito darle click aquí en el K cursivo y se transforma. Si le quito el click vuelve a su estado original. Profesor, y con el caso del teclado repito entonces, utilizas el botón control y te diriges inmediatamente a la letra K. Tú haces esto, entonces también puedes activar o desactivar la opción. Veamos, si yo machuco control K se activó. Si vuelvo a machucar control K se desactivó. ¿Ven? Muy bien. Y para finalizar estos tres botones fundamentales estimados participantes que deben sí o sí saber utilizamos la opción de subrayado. El subrayado permite asignarle a un texto seleccionado el estilo subrayado que es tan importante por ejemplo en documentos muy oficiales como el caso de una solicitud donde se quiere hacer mención a una parte fundamental de lo que estás pidiendo o del texto que estás argumentando en algunos textos informativos en donde quieres dejar bien claro que una parte es principal o especial el subrayado te sirve para eso y lo vas a lograr aplicando el control seguido de la letra S entonces seguimos el mismo regla y vemos que acá tendríamos que seleccionar el botón control tenerlo presionado y machucar inmediatamente el botón S esa es una forma otra forma es simplemente seleccionar por ejemplo gaseosa real irnos hacia el botoncito que dice subrayado el S con una rayita abajo y ya salió subrayado ok así de sencillo si yo lo quiero desactivar control S si lo quiero activar control S y así sucesivamente hagamos algo rápido profesor vamos a aplicarle negrita cursiva y subrayado a esas cuatro marcas que hemos inventado ok le ponemos control N control K control S rapidito no profe quiero sacarle eso pues vuelves a machucar lo mismo control N control K control S y regresaron a su estado habitual profe quiero que está en negrito y en subrayado ok control N y control S quedó claro chicos díganme por favor todo quedó claro por ese momento hasta este momento si excelente muy bien gracias gracias jóvenes gracias a todos muy bien entonces ya sabemos esa opción ahora vamos a trabajar con unas opciones que francamente a mí me parecen geniales y estas opciones son las del índice y la super índice sub índice y super índice ¿cuáles son esas? pues ahorita se las muestro al costadito de esta de estas tres opciones que hemos visto que son el el negrito el cursivo y el subrayado hay uno que se llama tachado que es cuando tú quieres eliminar algo entre comillas ¿no? o quieres más o menos que se note que una palabra o un texto ha sido reemplazado por otro obviamente es muy poco habitual ver dentro de un texto la opción tachado pero por ejemplo en aspectos literarios muchas veces nosotros no sé si ustedes han logrado ver cuentos o novelas donde hay una parte del texto que sale con una tacha y que está indicándote de que el autor o que el personaje de tal cuento o novela ha pensado decir esto pero mejor lo ha eliminado de su mente y ha escrito otra cosa por ejemplo voy a hacer un caso bien recurrente si nosotros nos dirigimos hacia hacer un texto por ejemplo que diga lo siguiente Luis quería explicarle a Juan unas cosas referidas al tema que debe estudiar las opciones que tenía eran las siguientes las opciones que tenía eran las siguientes ¿no? y vamos a poner lo siguiente uno ahí está debe hacer un horario dos debe tener más ordenado su cuaderno tres debe explicar explicar mejor su aprendizaje en clase ¿sí? en vista de que su horario ya lo tiene decidió tacharlo entonces como hizo una lista Luis para poder ayudarle a Juan a que haga mejor el tema de sus clases las mejores su aprendizaje todo eso y se ha dado cuenta que Juancito ya tiene un horario hecho entonces él dentro de su lista obviamente imaginaria selecciona la primera opción se dirige hacia la zona de tachar y la marca ¿sí? más o menos así funciona este este tipo de cuestión o por ejemplo una lista de mandado lista de mandado ¿a quién no nos han mandado a comprar a la tienda? ¿no? o cuando uno era pequeño o ya nosotros a nuestros hijos a ver por ejemplo a ver Juancito me compras un cuarto de pollo ahí está Juancito escribiendo un cuarto de pollo me compras dos soles dos soles de lechuga me compras un cuarto de aceite y compras dos soles de aceitunas no sé qué va a preparar con esas cosas pero eso le mandan y Juancito maa con su papelito porque siempre se olvida y entonces se da cuenta de que una tienda solamente tenía pollo y aceite ¿qué deberíamos hacer? seleccionar pollo y tacharlo seleccionar aceite y tacharlo y lo demás lo seguirá buscando en otra tienda el tachado sirve para que en una versión escrita profesionalmente se note de que algo ya no se necesita ¿sí? pero esto generalmente lo vuelvo a repetir se ven aspectos literarios ¿sí? se ven aspectos de documentos donde tú quieras transmitir un cuento una especie como de novela una especie narrativa porque por ejemplo en un trabajo formal no se vería bien pues un tachado ¿no? sería ilógico presentar por ejemplo un documento donde estés tachando algo en Word y luego le digas al profesor o al docente de turno no, eso que tachado no vale no tiene mucho sentido y no se ve muy profesional que digamos esa es la opción que nos sirve con el tachado muy bien ahora voy a pasar a lo que les comentaba que es la opción del índice subíndice y el superíndice a ver chicos esto del índice y del superíndice es bien interesante porque a veces nos sirve de muchas cosas para trabajar con elementos que muchas veces podrían parecer que no se pueden hacer en Word pero que sí se pueden hacer de una manera rapidita ¿sí? ¿cómo así profe? no entendí nada te explico ¿quién de todos nosotros no hemos sufrido con la química? ¿no? en secundaria o quizás algunos de ustedes ya en superior la química utiliza fórmulas químicas valga la redundancia y estas fórmulas químicas pues tienen expresiones con letras con números ¿no? y con estas letras representan elementos químicos por ejemplo si ustedes recordarán el H representa el hidrógeno el O representa el oxígeno el NA así primero N mayúscula y luego A minúscula representa el sodio o el CL representa el cloro entonces estos son ejemplos nada más de fórmulas químicas ¿no? o de elementos químicos si yo les pregunto a ver quien nos recuerda ¿cuál es la fórmula del agua? ¿cómo la escriben ahí en el chat? vamos los leo a todos fórmula del agua del agua fórmula química del agua a ver ajá ahí está nos están escribiendo H2O mira algunos lo ponen con mayúscula otros con minúscula no hay problema yo ahorita les ayudo miren vamos a escribirlo H vamos a escribirlo como puso una compañera por ahí todo en minúscula H2O ahí está así miren H2O si yo le presento esto en un informe de química a mi profesor de química pues no me va no creo que me apruebe como que va a ver feo esto esto no se parece a la fórmula química del agua recordemos que siempre esto no es el tema pero hay que recordar por un tema de estilo las letras de los elementos químicos siempre son mayúsculas salvo que tengan dos letras si tienen dos letras entonces la primera es mayúscula y la otra es minúscula como el caso del sodio N es mayúscula A es minúscula pero como el H y el O son elementos distintos y son una letrita las dos deben ir en mayúscula ¿qué hacer? selecciono todo voy a la opción todo en mayúscula y se volvió todo en mayúscula y tú dirías uy profe ahora sí está bien así se escribe H2O y yo te diría mentira no se escribe así yo que recuerde el 2 va un poquito más abajo y ahí se ve como que está en la misma línea del H y del O a eso se le llama subíndice cuando tú quieres que algo esté un poco más abajo del nivel de las otras letras y profe y si quisiera que ese algo esté por encima del nivel de las letras allí se le llama superíndice ¿ok? entonces miren las opciones que yo les voy a enseñar es esta subíndice es cuando tú quieres que las letras se vuelvan muy pequeñas inmediatamente debajo de la línea del texto y el otro superíndice es cuando quieres que la letra se vuelva muy pequeña pero que esté encima del texto profesor ¿es como un exponente? sí es como un exponente ¿ven? entonces vamos a ver cómo me quedaría la expresión si yo selecciono el 2 porque yo quiero que el 2 quede abajito ¿qué le daría? superíndice o subíndice ¿qué dicen ustedes? a ver ¿qué dicen los comentarios? superíndice o subíndice el 2 ¿cómo sería? ¿abajo o arriba? acuérdense ajá por ahí Pierina nos dice subíndice muy bien Kimberly y Susana excelente gracias por su participación subíndice entonces yo selecciono el 2 y pico en la opción subíndice ya ahí está listo y esta es la forma del agua de una manera más adecuada ¿no? o sea de una forma en la que yo sí lo recuerdo que era así H2O listo se ve mejor doy un Enter y puedo continuar con otro caso hagamos una última forma de un compuesto químico que muchos lo conocen o lo han escuchado alguna vez el querido ácido sulfúrico el ácido sulfúrico es H2 SO4 H2SO4 el H es hidrógeno el S es azufre y el O es oxígeno pero S2 y S4 no deben ir ahí son subíndices y por lo tanto van hacia abajo entonces ¿qué hacemos allí? bueno vamos a hacer lo siguiente seleccionamos el 2 y le damos subíndice seleccionamos el 4 y le damos subíndice y ya está ahora el ácido sulfúrico ya tiene una forma más adecuada ¿no es cierto? muy bien chicos hasta allí estimados participantes ¿alguna consulta sobre el subíndice? ¿todo bien? los leo por favor ¿todo bien? ok genial excelente 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 perfecto muy bien vamos a continuar entonces ahora con lo que se llama el superíndice ¿para qué me puede servir el superíndice? bueno imaginemos lo siguiente tú estás hablando sobre un tema de física de temperatura vamos a poner temperatura temperatura le vamos a poner negrito le vamos a poner subrayado le vamos a dar enter ten cuidado porque si tú le das enter cuando te vayas en las opciones el negrito y el subrayado van a seguir activos ¿cómo te das cuenta de ello? porque los botones están prendidos entonces para apagarlo le quitas ambos botones y ya se vuelve a su estado normal mire ahí está ¿no? porque por ejemplo si tú le dabas enter y no apagabas los botones tú al escribir se mantenía con ese estilo y no quieres ese estilo entonces le quitamos y supongamos que acá una persona comenzó a escribir sobre la temperatura muchas cosas pero como no 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 nos vamos a centrar en el contenido sino en la cantidad de texto vamos a ponerle ram paréntesis 8 8 párrafos ya ahí está mira un montón de texto un montón de texto mucho texto ya imaginemos que dentro de ese trabajo dentro de esa investigación la persona puso lo siguiente mire como dijo como dijo Lord Kelvin Lord Kelvin si una lo voy a poner entre comillas ahí está si una magnitud no puede ser medida en números entonces el conocimiento de ella es insuficiente ¿no? algo así esa frase le pertenece a esa persona hasta ahí no hay ningún problema ponemos el punto pero imaginemos que el trabajo me exija que yo ponga un pie de página ¿qué significa eso? que esa frase me diga exactamente dentro del trabajo a qué libro pertenece ya vamos a inventar un libro cualquiera entonces yo lo que hago es poner al finalizar esa frase o esa explicación un superíndice entonces le vamos a poner por ejemplo el superíndice 1 obviamente si le pongo 1 así nomás no se ve como un superíndice ¿qué hago? lo selecciono ahí está me dirijo hacia la parte de superíndice le hago clic y cuando regreso mire se pone como un 1 arriba ¿por qué es importante esto chicos? porque cuando yo haga mi pie de página y en la parte final de la hoja y diga 1 escrito escrito en 1867 en el libro principios del calor principios del calor ¿no? y por ejemplo ahí yo ya le estoy dando un formato al texto o sea le estoy diciendo oye esta expresión que escribí por acá y le puse un 1 le pertenece a ese autor porque lo escribió en tal libro ¿sí? y así podría continuar con las que yo quiera obviamente hay que diferenciar una cosa una cosa es el pie de página que ya también lo vamos a ver profesionalmente en la clase del viernes y otra cosa es la referencia ¿no? que eso ya se refiere a un modelo de estilo por ejemplo Apple o Vancouver que ustedes lo ven en trabajos académicos muy bien vamos a continuar ahora con algunos estilos que pertenecen a la fuente referidos a color referidos a por ejemplo ahora en el párrafo a la justificación y demás vamos a hacer un caso muy rápido ok damos un enter seguimos por acá y escribamos lo siguiente vamos a hacer una dedicatoria dedicatoria imagínense que ustedes están terminando su tesis para hacer su licenciatura su grado profesional y le ponen pues la dedicatoria que le corresponde van a hacer lo siguiente quieren una dedicatoria en forma de poema y escriben lo siguiente dedicado a mis padres que con mucho amor me apoyaron ¿no? a mis a mi esposo o a mi esposa dependiendo que siempre estuvo conmigo estuvo conmigo a mis hijos por el cariño mostrado ¿no? como yo quiero que esa dedicatoria se vea bien yo le voy a cambiar un poquito los detalles por ejemplo la palabra dedicatoria no me parece que debería estar ahí la quiero poner justo en el centro entonces lo que yo hago me dirijo a esta zona que dice párrafo y veo que hay cuatro opciones ¿no? entonces dice alinear a la izquierda por defecto Microsoft Word te alinea todo para la izquierda pero tú tranquilamente lo podrías poner para la derecha y se mueve todo para la derecha de la hoja o lo podrías justificar que ya vamos a explicar de qué para qué sirve eso pero como yo lo quiero en el centro utilizo centrar ojo centrar puede utilizarse con control T o simplemente machucando el botón por eso yo le pongo control T lo ubico en medio si quito control T regresa a su posición original lo voy a dejar en control T ok le pongo un color negrito y le voy a aumentar la letra A 14 bueno hasta ahí está bien me parece que está muy pegado la primera el primer verso con la palabra dedicatoria le doy un enter y bajo un poquito más no me gusta que esté así voy a ponerlo justo y medio selecciono todo me doy cuenta que también le puedo utilizar el control T de centrar entonces le aplico control T y se centró ven entonces yo ya hice que mi dedicatoria esté justo al medio es una forma muy básica de hacerlo pero que me sirve de mucho ¿por qué? porque puedo alinearlo al gusto que yo quiera ahora imaginemos que el el formato de la tesis o de la casa de estudio o del trabajo que tú quieres presentar te exige que la dedicatoria debe ir todo para la izquierda o todo para la derecha entonces no te hagas problemas seleccionas todo le das izquierda y queda para la izquierda o quieres que vaya a la derecha derecha y queda para la izquierda vamos a dejarlo en el centro sabemos que cuenta que acá sí puedo modificar la letra entonces le cambio ya no quiero que sea Tiny Roman le voy a poner otra letra esta letra de por acá a ver espérense un ratito acá está Arial vamos a ponerle en Arial cambio un poquito ¿no? se ve distinto esto ya es una cuestión como dice el nombre de estilo ustedes son los principales responsables de verificar si les gusta o no la letra el tamaño de la letra el centrado o no de la letra y el justificado que ahorita lo vamos a ver hasta ahí alguna pregunta con el centrado y la alineación a la derecha o la izquierda estimados participantes excelente muy bien Bayron López nos pone un comentario muy interesante donde nos dice multiplicación de monomios a ver no sé si todos estarán alineados con el concepto del álgebra pero quizás a muchos de ustedes les habrá hecho generado un dolor de cabeza lo del álgebra ¿no? ahora vamos a hacer un ejemplo para que quede claro lo del índice y del superíndice a ver ejemplo de álgebra álgebra ¿quién no ha visto estas cosas llamada x cuadrado más x por y al cubo menos 7x quinta? wow esas son expresiones que algunos quisieran no verlas más pero vamos a revisarlas de manera adecuada a ver pongamos polinomio que se llame p entre paréntesis x coma y así se escribe es igual a x al cuadrado más 5xy al cubo más 3y cuarta obviamente ahí ustedes me podrían decir profe ese 2 no va ahí si es cuadrado les pregunto chicos ¿es índice o es superíndice? a ver ¿qué me dicen por ahí? si es al cuadrado la expresión es índice o superíndice pueden escribir superíndice muy bien Perina muchas gracias y muchas gracias a los demás ok Edgar bien excelente entonces es un superíndice por lo tanto le vamos a poner acá la opción de aquí superíndice el 3 como es un exponente superíndice y el 4 como es un exponente superíndice es una forma jóvenes de de hacer este tipo de ejemplos de una manera mucho más sencilla ¿no? existe una versión en Word que se llama el editor de ecuaciones pero a veces en el editor de ecuaciones les va a demorar mucho entonces si ustedes quieren escribir cosas sencillas así cortas esta opción del índice y el superíndice les va a servir de mucho muy bien gracias a quien me hizo la consulta sobre eso es muy bueno que lo tenga presente vamos a trabajar ahora continuar con la parte de párrafo y vamos a utilizar el texto anterior el que decía temperatura e inventamos un texto cualquiera si ustedes seleccionan todo el texto fíjense se van a dar cuenta de algo bien en particular mucha atención inmediatamente que han seleccionado el texto el botón en párrafo se ha dirigido a alinear a la izquierda ¿por qué? porque por defecto Word hace que los textos se escriban con una alineación hacia la izquierda siempre o sea tú abres tu Microsoft Word escribes algo siempre se mueve hacia la izquierda entonces en los trabajos generalmente te van a solicitar que tu tu texto debe estar justificado ¿qué significa que esté justificado? que no veas estos a lo que yo llamo cachitos acá mira no puede estar así desordenado si te das cuenta mira cuando haga y gráficos están más a la derecha que la palabra los títulos o magnitud no está más a la derecha que insuficiente o sea no no se ve bien visualmente no es atractivo entonces como lo que tú quieres es crear un archivo y un texto atractivo lo que vamos a hacer es siempre darle el justificado y con justificado mira lo que pasó con esos denominados cachitos nada mira todo está en la misma línea todo está en la misma línea profe pero yo veo ahí que insuficiente está más a la izquierda en ese caso es porque es el lugar o la palabra donde ha terminado el párrafo ahí si no se puede hacer nada porque es la última palabra y punto donde ha terminado el párrafo entonces no se puede modificar eso pero después todo lo demás está exactamente alineado ¿ven? eso es lo importante del justificado ahora bien imaginemos que dentro de este texto yo quisiera escribir algo como lo siguiente imagínense algunos de los conceptos dentro del tema de temperatura de temperatura son dos puntos aparte ahí escribo calor trabajo potencia vamos a inventar por ahí eficiencia velocidad molecular términos cualquiera podría ser de otro tema no te preocupes pero estoy haciendo un listado ese listado si lo dejo ahí no se ve bien o sea tú estás haciendo un párrafo y luego estás poniendo un listado visualmente como lo he dicho hace un rato no se ve atractivo entonces ¿qué podrías hacer? utilizar estas herramientas que te voy a mostrar esta primera herramienta que estoy señalando se llama viñetas y sirve para poner como dice su nombre unas viñetas que son unos elementos chiquitos que tienen diferentes formas ya las veremos y pueden hacer la veces del listado ¿no? es como no sé muchos de ustedes quizás han tenido que anotar algo y ponían un guión ¿no? escribían algo y abajo otro guión y escribían otra cosa ¿no? por ejemplo uy tengo que ir a comprar unos repuestos y en una hojita escribías guión tal cosa guión lo siguiente y así sucesivamente bueno en Word te da la opción de crear viñetas que pueden ser de diferentes formas veamos miren como no hemos seleccionado ninguna viñeta el botoncito está en ninguna pero podríamos hacer una viñeta de color negrito como si fuera un punto en un circulito pero sin color sin relleno un cuadradito esto que es muy utilizado en algunos documentos ¿no? es como si fuese una línea con unos tres colores una especie como de rombo por decirlo de alguna manera una flechita esto también es muy utilizado o un check ¿ven? entonces miren veamos cómo va cambiando ¿no? con puntitos se vería así con circulitos sin color de relleno así ya depende del gusto de nosotros vamos a ponerle el del check que se ve muy bonito ahí está listo y cuando le hemos hecho eso ese listado se ve mucho mejor se ve más profesional ¿ok? otra cosa también que nosotros hemos podido hacer es hablar de un procedimiento por ejemplo imaginemos que debemos explicar el proceso de el cambio de estado del agua ¿no? por ejemplo y digamos los estados los estados del agua cambian de la siguiente manera ustedes recordarán que el primer estado del agua ¿cuál debería ser? cuando está cuando hace mucho frío ¿cómo se llama ese estado? a ver los leo todos recordando ese estado a ver primer estado del agua ahí está Miriam muy bien gracias Mercedes excelente sólido mira vamos a poner sólido vamos a poner la tilde bonito sólido siguiente cuando se derrite el sólido líquido muy bien excelente líquido y finalmente cuando se hierve todo ¿cómo se llama eso? gaseoso correcto Iron Kimberly Mercedes excelente María genial todos ahí participando gaseoso entonces como en este caso esa lista aunque es chiquita pero es lista me está hablando de unos pasos unos puntos en específico entonces yo lo que tengo que hacer es ver si de verdad necesito viñetas como lo que he señalado hace un rato lo de acá o necesito lo de aquí miren que dice numeración profe ¿por qué no puedo utilizar viñetas? de que la puedes utilizar la puedes utilizar pero yo te recomendaría que utilices numeración la pregunta es ¿por qué no viñetas? porque en viñetas tú estás dando una lista y un formatito a cosas que no tienen un orden o sea yo te he hablado acá de calor trabajo potencia eficiencia y esas cosas pero tranquilamente he podido poner todo desordenado he podido colocar eficiencia trabajo potencia velocidad luego calor porque es irrelevante pero en el caso de los estados del agua pues hay un orden ¿no? para entender el líquido primero tengo que entender el sólido y para entender el gaseoso primero el líquido como hay un orden necesito una numeración y la numeración puede ser de diferentes formas no solamente como dice su nombre numérico puede ser alfanumérico o sea yo le puedo poner en vez de 1, 2 y 3 A, B, C, D o quizás alguien que le guste la forma más clásica podría poner 1, 2 y 3 pero en romanos también el A puede ser minúsculo puede ser con un paréntesis después de la letra y en fin como ustedes prefieran yo por ejemplo me gustaría ponerle como un listado numérico clásico ¿no? ahí está y con eso yo estoy explicando que cada uno de ellos tiene un orden ¿ok? entonces yo podría decir ¿no? en el caso del sólido se refiere se refiere a cuando las moléculas las moléculas presentan una temperatura baja temperatura baja como la definición del líquido es similar lo copio lo mismo así lo copio control C me ubico en líquido dos puntos control V se refiere cuando las moléculas presentan una temperatura media así vamos a intentarle el texto control C dos puntos después de gaseoso control V y acá cuando la temperatura es alta y ya está ahora profe ¿ahí le puedo seguir mejorando el texto? por supuesto por ejemplo ese sólido le podemos poner negrita y copiamos el formato miren como estamos utilizando herramientas que vimos la vez anterior copiar formato y seleccionamos líquido y seleccionamos gaseoso escape y ya dejamos de copiar formato ven y así le vamos dando forma a nuestro trabajo preguntas hasta ahí chicos por favor todo claro en esa parte ¿qué tal? ¿se entendió? muy bien excelente excelente con todos todos los que están conectados muchas gracias por su participación y por estar atentos vamos a continuar porque nos faltan unas cositas más ahora sobre ¿cuándo me podría ayudar el tema de los romanos? bueno quizás algunos de ustedes ya están haciendo trabajos de investigación monografías ensayos dentro de su colegio tal vez dentro de su instituto dentro de la universidad y pues tranquilamente podrían comenzar a desde cero a plantear pues el esquema de su trabajo entonces muchos recordarán uy tengo que hacer mi trabajo comienzo con la introducción sigo con el marco teórico continúo con el procedimiento obtengo los resultados luego hago un análisis de esos resultados luego paso a mis conclusiones y finalmente pongo mi bibliografía o sea de qué libros o de qué textos he sacado pues mi información a ver si todos están atentos me van a responder de manera adecuada esa lista que he presentado debería mostrarse con viñetas o con numeración a ver los leo viñetas o numeración qué dicen muy bien Miriam excelente al toque no me respondieron Bayron que está siempre atento numeración tal cual gracias chicos excelente por qué porque hay un orden jerárquico imagínate pues que tú le presentes el trabajo a tu profesor y que cuando lo abra lo primero que vea sean las conclusiones y lo siguiente sea el análisis de resultados y lo último sea la introducción no tiene ningún sentido ¿no? entonces en este caso viñetas no iría lo que iría es una numeración es más sería lo más adecuado porque es un trabajo formal bien estructurado colocarle este tipo de numerado el numerado romano actualmente muchos estudiantes lamentablemente no conocen el numerado romano pero es una numeración muy formal muy clásica pero que te sirve para poder entender cómo es que se va a estructurar un trabajo de esta magnitud ahora ojo no se me vayan a confundir alguno que no lo conozca esa I mayúscula representa el 1 2I representan el 2 3I representan el 3 I con una V representa el 4 la V el 5 la V con una I el 6 y la V seguida de 2I el 7 y así sucesivamente ¿ok? eso no nos compete pero acá viene algo interesante si ustedes se ubican al final de la palabra introducción y le dan enter miren lo que pasa el marco teórico ya no es 2 ahora es 3 ¿por qué? porque lo que piensa Word es que tú te has olvidado de poner algo antes de introducción imagínate que te hubieras olvidado de la dedicatoria ah eso me faltaba ¿no? entonces le pongo o por ejemplo imagínate que después de conclusiones te olvidaste algo te ubicas al final de conclusiones das un enter nada más y le quieres poner por ejemplo algunos trabajos tienen el siguiente capítulo que se llama recomendaciones entonces ya lo completas y miren cómo se va haciendo todo ordenadamente ahora ¿qué pasaría si tú ya hiciste la introducción y escribiste todo lo de la introducción ya hiciste la dedicatoria marco teórico procedimiento resultado y estás en análisis de resultado y tú quieres escribir desde cero o sea que no salga nada de romanos tú das enter pero salió el romanos hay dos opciones una con el botón de retroceso puedes eliminar ese número que no quieres que esté profe ¿cuál es el botón de retroceso? para los que no recuerden es este botón que está encima del enter ok o con suprimir como quieran pero en este caso es con retroceso por un tema de facilidad entonces vamos a ver ¿qué hacemos? le picamos el botón de retroceso y se eliminó pero hay un problemita el cursor está vibrando en la misma altura de la palabra análisis o sea si yo escribo ahorita se va a mantener en esa misma línea imaginemos que yo quiero que esté más hacia la izquierda entonces yo otra vez pico retroceso y se movió un poquito más ¿ven? ya depende del estilo que tú le quieras dar entonces vamos a poner por ejemplo este en este trabajo en este trabajo se puede indicar que los resultados fueron factibles al experimento no te vamos inventando hay un texto cualquiera listo pero yo no quiero que esté ahí yo quiero que esté en la altura de análisis ¿qué hago? aquí aplicamos el concepto de las sangrías ¿ok? este concepto es el de ubicar el texto a la altura del título o subtítulo o aplicarlo a una altura que tú creas conveniente a una distancia más a la derecha o más hacia la izquierda por ejemplo si yo doy un botón o un clic o una aplicada de botón encima del bloc mayúscula va a pasar esto profe ¿qué hizo? ahorita te explico mira vayamos al teclado en el teclado ustedes conocen este botón que muchos le llaman bloc mayúscula algunos simplemente como en el caso de acá dice bloc mayus este botón sirve para activar o desactivar la mayúscula no queremos ese botón queremos el que está arriba ¿sí? el que está al lado de la Q ¿ok? ese botón que tiene una flecha hacia la izquierda y derecha algunos lo van a encontrar con la palabra tap tap T-A-B labial ¿ok? ese botón sirve para hacer unos saltos en la línea en donde estás escribiendo de acuerdo a tu conveniencia miren vamos a explicarlo ahorita en el ejemplo como en este trabajo se puede indicar que los resultados fueron factibles al experimento en esta oración yo veo que la palabra en no comienza en la misma altura que análisis y yo quiero que esté en la misma altura le voy a dar un clic en tap en el que les acabo de mostrar y me lo manda directamente hasta esa altura profe pero yo veo que ahí la siguiente palabra que es experimento o la palabra final está como que está un poquito más a la izquierda que en sí porque eso se llama darle una sangría o sea mira imagínate si tú escribes más palabras ahí está este término cuando lo retrocedas va a quedar de tal manera y ahora se mantiene debajo pero en la línea original no en la de análisis ok porque la sangría solamente se aplica y eso quiero que quede muy claro a la primera línea con la que has comenzado el texto no a todas las demás porque el párrafo solamente va a mantener una estructura que era la original ahora profe ya no me gusta quisiera que regrese a su parte anterior le da retroceso y regreso es más podrías hacerla que retroceda más aún dándole otra vez retroceso entonces se pone más hacia la izquierda eso ya depende del formato que tú quieras darle o de los lineamientos que te dé el profesor o la institución con el trabajo determinado ¿sí? muy bien para finalizar nuestra clase porque esta es una clase muy práctica vamos a ver algo que se llama los elementos que representan al interlineado y algunas cositas más estos fueron los textos que me votó Word y que escribí yo también pero vamos a analizar cada uno de ellos miren si yo selecciono el primer párrafo y le doy clic derecho o anticlic tengo varias opciones ya vimos las opciones cortar copiar las opciones de pegar ya vimos fuente pero hay una opción que dice párrafo ok vamos a darle clic en párrafo y se nos abre una ventana emergente que dice lo siguiente la alineación está justificada y es verdad se acuerdan que nosotros la pusimos en justificada pues ahí está el nivel de texto es independiente quiere decir que no es que sea un título sino que es un texto cualquiera ya solamente para no llenarlos de mucha teoría y no se confunda cuando dice texto independiente es que es un texto cualquiera no es algo especial izquierda derecha dice sangría la sangría es cuando tú le quieres dar un espaciado ok entonces en la sangría hay casos en donde te dicen primera línea o sangría francesa bueno primera línea es la que hemos visto hace rato vamos a darle primera línea pero mira lo que te pone no sé si logran ver pero acá en especial primera línea que he seleccionado por defecto te pone 1.25 ok entonces tú tranquilamente le puedes bajar con la flechita no que sea más pequeño o le puedes subir eso depende de tu gusto nosotros simplemente le vamos a dejar en primera línea 1.25 que era el que me dio por defecto luego vamos a ver qué tanto cambia o qué también nos parece ok el espaciado es cuánto hay de espacio entre uno y otra palabra y el interlineado que si nos importa y mucho ya el interlineado sirve para saber qué tan pegadas están las líneas una de otra en algunos trabajos académicos te piden 1.5 líneas para que no se vean tan juntas o en otros trabajos sencillos simplemente ponemos el sencillo o el doble ok entonces miren vamos a ver lo siguiente le vamos a dar 1.5 líneas y vamos a darle aquí en aceptar a ver para que se pueda ver bien ahí está miren lo que ha pasado el texto donde dice el video comienza ya con una sangría predeterminada o sea tú le has cambiado ese estilo y si te das cuenta las líneas primera segunda tercera cuarta y hasta el pedacito que forma la quinta línea están separadas un poco más de lo habitual esto es darle un formato por el grupo párrafo profesor me gustó esa forma pero yo quisiera que la sangría sea más corta no sea tan grande porque miren prácticamente toda la palabra cuando es la sangría que sea menor no hay problema seleccionas el párrafo haces clic derecho te vas a párrafo te vas a la parte que dice especial primera línea y le bajas por ejemplo a 0.5 das a aceptar y mira se hizo una sangría mucho más chiquita ya depende de ti como te parezca mejor este este tema otra cosa también que podríamos hacer es que si seleccionamos la opción párrafo vamos a encontrar que a mayor interlineado mayor el espacio entre las líneas entonces imagínate que yo le pongo doble mira lo que va a pasar se extendió un poco más no en cambio si yo le quiero dejar en 1.5 es un poquito más más junto no generalmente se recomienda el 1.5 tampoco lo dejen en sencillo profesor y si quiero cambiar todos estos al formato que estoy mostrando inicialmente fácil doble clic en copiar formato acá está copiar formato ya le di doble clic y señalas los párrafos que quieres transformar por ejemplo el de acá por ejemplo el de aquí por ejemplo el de acá por ejemplo el de acá y por ejemplo los tres últimos ahí está miren y ya le di un formato profesor no me parece igual el formato para la lista y para la numeración ¿qué hago? mira si tú le copias el formato mira lo que pasa se borra tus tus viñetas entonces tú no quieres eso control Z para retroceder y vamos a darle anticlic o clic derecho vamos a párrafo y a este le vamos a dar el interlineado de 1.5 ¿por qué profesor no le puedo copiar el formato? porque si tú le copias el formato que estaba del párrafo pues el párrafo no tiene viñetas entonces Excel o perdón Word lo que va a pensar es lo siguiente oye estás seleccionando un formato que no tiene viñetas entonces si yo le aplico a esa lista que sí tiene viñetas la voy a eliminar entonces lo elimina ¿sí? entonces para esos casos por separado vas a darle tú un estilo a tu párrafo por ejemplo esta numeración si yo le copio el formato del párrafo el párrafo no tiene numeración y si yo le copio esa numeración el formato miren lo que va a pasar lo elimina yo no quiero que pase eso control Z para retroceder clic derecho párrafo interlineado 1.5 aceptar y ya está acabamos de generar un texto que tiene más o menos todas esas indicaciones que nos da el grupo párrafo ¿ok? muy bien chicos quisiera leerlos y saber si ha quedado todo claro correcto muy bien muy bien excelente 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 que bueno muy bien vamos a hacer un último ejercicio antes de finalizar nuestra clase porque me parece que esto tiene para más cosas todavía que analizar como me dijeron en la clase anterior por ahí solamente queda practicar ¿ok? bien voy a hacer un caso bien rápido pongo igual pongo round y pongo 4 o sea 4 párrafos ahí está vamos a ver lo siguiente yo quiero que este archivo o que este párrafo perdón dentro del archivo tenga justificado presiono ahí quiero que sea de color rojo le pico ahí el color yo puedo elegir el color que quiera chicos eso ya es lo de menos vamos a ponerle otro colorcito un color azul celeste ahí está celeste quiero que sea negrito ahí está quiero que sea cursivo muy bien y quiero que la letra sea 13 profe pero no había 13 había 14 no importa si existe el 13 sino que está escondido este word solamente te pone esa numeración para que facilite el crecimiento o la disminución como les expliqué hace unos minutos le voy a poner 13 ahí está si existe el 13 listo a ver que más le puedo hacer nada más hasta ese momento nada más no quiero más que voy a explicarles acá yo si elijo la opción párrafo puedo darles como les expliqué alguna sangría especial de primera línea si 1.25 y ahí queda bonito ahora en múltiple le voy a poner 1.5 y le voy a poner directamente aceptar eso ya lo hemos visto lo acabamos de ver hace ratito pero miren chicos hay una forma de hacer que tu texto presente el mismo factor de sangría que el anterior sin necesidad de hacer todo el procedimiento del párrafo como así a ver para explicarlo de una manera final imaginemos que yo quiero que los tres párrafos finales sean justificados que no tengan el color celeste que se mantengan con su color negrito que no estén cursivos que se mantengan así como están y que no estén en 1.5 de interlineado sino que se mantengan así sencillo miren revisemos solamente los tres párrafos finales ahí está múltiple dice vamos a ponerle sencillo especial ninguna no tienen ninguna sangría y justificado ya así que quede así pero lo único que quiero pedirles es que cada párrafo tenga su sangría o sea la sangría que tiene el primer párrafo no el color ni la curva nada de eso quiero que tenga su sangría que es primera línea 1.25 entonces ¿qué puedo hacer? un método rápido es el siguiente mira te ubicas al inicio de cada párrafo en este caso te ubicas en el cursor parpadeando en para y le das el botón retroceso el botón retroceso ya les he explicado es el botón de acá el que está encima de enter entonces tú das retroceso miren miren chicos y se pega prácticamente al final del documento ¿sí? entonces si yo le vuelvo a dar enter le copió dos cosas la sangría y le copió el espaciado o interlineado ¿sí? eso me puede servir de muchas cosas claro profe yo no quiero que quede segundo párrafo con interlineado de 1.5 yo quiero que quede con sencillo no más ya lo puedes copiar así y entonces ¿qué pasaría con el siguiente? hace lo mismo mira te ubicas en el inicio del siguiente párrafo los das retroceso das enter y copió exactamente el mismo estilo del anterior lo mismo ahorre retroceso enter y copia el estilo del anterior si esto es importante también saberlo porque me sirve para un montón de cosas por ejemplo si yo me ubicaba al final de bibliografía y doy un enter se genera una siguiente palabra si doy otro también y otro también así sucesivamente entonces yo quiero que ustedes entiendan que en word siempre están interlineados todos estos elementos cuando yo le doy enter estoy cogiendo o repitiendo las características del texto anterior si miren le doy un ejemplo también final yo me pongo en documento ok doy un enter y miren que pasa cuando escribo algo mantiene las características del último documento o del último archivo o del último texto o de la última característica asignada que he tomado eso es muy importante porque a veces siempre nos pasa de que hemos descargado algo de internet ya un ejemplo cualquiera copiamos pegamos y nos asusta de que el texto ahora tiene las mismas palabras o el mismo formato que hemos copiado y no el que queremos eso pasa porque no hemos quitado el formato anterior entonces miren que hacer cuando yo doy un enter escribo y me queda el formato anterior yo no quiero que pase eso me ubico al final de ese formato que no quiero doy enter pero le doy escape y con escape yo puedo ir eliminando todo esto ¿sí? de tal manera que ya no me quede el formato anterior esa es una forma sencilla interesante de poder salir de esa parte muy bien chicos con esto estamos dando por finalizada la clase del día de hoy a ver me gustaría que todavía se queden porque va a entrar su coordinadora melisa me dicen si entendieron esa última parte por favor ajá ya no me pone profe retroceso no hay en mi teclado es el botón de acá mira ahorita les explico retroceso es el botón que está encima de enter y que tiene una flechita hacia la izquierda en algunos teclados dice retroceso así como como tal pero en otros está una flechita hacia la izquierda este de aquí ese es el botón ya no se olvide listo cualquier consulta cualquier duda háganmela aparecer gracias gracias chicos ahorita va a entrar su chau